Te digo que este video tiene prendas y accesorios que ya tenés en tu armario. Así de rápido va a ser estar a la moda este otoño-invierno. Así de fácil se vienen las tendencias. ¡Buenas, compradoras inteligentes! ¡Bienvenida! ¡Uh! Un día más al canal, un nuevo domingo de estreno. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo viene ese fin de semana? ¿Y desde dónde están viendo ese video? Me levanté hoy con ganas de que me cuenten de dónde son, de dónde están viendo los videos para que nos sigamos conociendo un poquito más en esta hermosa comunidad. Si sos nueva por acá, bienvenida. Yo soy Abu, soy argentina, pero estoy viviendo en Madrid. Y espero que te guste esta hermosa comunidad y te suscribas. También podés sumarte a Instagram que ahí salen más tips. Hoy vamos a charlar de 10 tendencias otoño-invierno que lo tenemos ya a poco más de un mes. Si estás en Sudamérica, este es el otoño-invierno que a ustedes se les viene después de la próxima primavera-verano. Suena un lío de palabras, pero es así. A ustedes se les viene primavera-verano y después estas tendencias otoño-invierno. Lo que podés hacer es aprovechar este video para detox de tu borde de ropas y decir ok, esto se va y esto se queda porque ya sé lo que se usa y lo que no. O incluso para adelantarte un poquito a la moda. Que nadie te va a retar en este mundo por ir un poquito antes. Si ya viste que se va a usar y todavía te queda un mes de frío, aprovecha y por ahí lo vas usando. Incluso podés aprovechar los descuentos, las ofertas y demás para comprar algo a muy buen precio ahora que se va a usar en tu próximo otoño-invierno. Si estás en Europa o Centroamérica, lo vamos a usar en un mes nada más. Así que, sin más, empecemos. Uno, eslabones. Y me cambié mi colgante porque tenía un colgante de eslabones, así que por qué no usarlo para este video. Desde Chanel, Saint Laurent, Balmain, Alberta Ferretti, todas las primeras marcas han presentado algún que otro accesorio con eslabones. Un accesorio que recuerda mucho la época de los 80 y que lo vamos a encontrar no solo en collares que pueden ser maxi o mini, no importa, eslabones en fin, sino también que lo vamos a encontrar en bolsos, en cinturones o hasta en zapatos. Tenés algo con eslabones así tipo cadena, déjalo a mano. Tendencia número 2, flecos. Este año ya vimos algo que iba volviendo, algunos flecos que iban apareciendo. Este otoño-invierno van a intentar hacer su vuelta definitiva. Hace rato que están intentando volver. Vamos a ver si lo logran finalmente este otoño-invierno. Firmas como Dior, Prada, Bottega Veneta, lo presentaron en pantalones, en vestidos, en chaquetas, en bolsos, lógicamente, en carteras. Y yo cuando hice mi recorrido por tiendas, en el adelanto otoño-invierno de Sara, vi unas camperas de cuero con flecos, e incluso con flecos con brillantes, como adelanto de temporada. Vamos a ver finalmente en qué se instalan, en qué llegan y realmente después bajan a las calles. Pero, de momento, todo lo que tenga flecos se vuelve a usar. La forma más fácil de llevarlo, creo, en un principio, va a ser con bolsos o carteras, si querés incorporarlo. Tres, el color plata, que recuerda mucho a íconos del glam rock, muy estilo Elton John. A ver, esta primavera-verano fue la temporada dentro de los metalizados del dorado. Todos los accesorios eran en dorados. Bueno, otoño-invierno, les toca disfrutar a las fanáticas de los plateados. Pero, más allá de en accesorios, lo que se está viendo es tonos platas en las prendas. Son llamativas al 100%. A ver, si querías ser discreta, lógicamente, este no es tu color y no te preocupes que va a haber otros. Pero, para quienes tengan un estilo así, más maximalista, más atrevido, muy creativo y quieran no pasar desapercibidas, acá tenemos su tono otoño-invierno. La forma más fácil de empezar a llevarlo, como siempre, va a ser en carteras, en cinturones, en algún que otro zapato, una sandalia, algo así como un detalle. Pero, si quieren ir por todo, entonces, lo que se está viendo muchísimo desde ya, son pantalones plateados, que ya se los adelanté hace dos semanas, creo, en mi Instagram. Y sí, tenés que sumarte también ahí, porque hay cosas que van saliendo por todos lados. Cuatro, el choker, que vuelve y nadie se lo esperaba. Quiero saber cuántas de ustedes ya lo usaron, si lo volverían a usar y lo extrañaron, o si directamente no lo usaron antes y no lo usarían ahora, porque no es su estilo. A mí, sinceramente, me gusta. Creo que, depende de qué choker elijas, le puede dar un toque o rocker o sensual a tu look. Sí o sí, lleva las miradas al cuello. ¿Qué vamos a tener para este otoño-invierno? Dos versiones súper contrastadas. Primero, el clásico choker negro, que te va a dar un look muy potente, muy rocker y muy fuerte, digamos, va a levantar tu outfit hacia ese lado, va a comunicar ese lado. Y si no, por el otro, para quienes sean más románticas, más chic y más suaves, más soft, vamos a tener un choker en perlas o incluso así, en eslabones de cadenas. Algo muy sutil, pero también llevando el accesorio del momento. Entonces, quiero que me digan, si usarías choker y cuál de estos dos, si vas más por el clásico negro o vas a ir por un choker de perlas o en eslabones, algo más nice. Y esta interrupción es un mini espacio publicitario. ¡Ja! Es un Agus dentro de Agus esto. ¿Somos así? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya, dejando de jugar, quería decirles que lean la cajita de información de los videos. Ahí les dejo el link de mi página web, aguspedano.com, donde además de e-books de regalo con más tips de moda, van a encontrar el curso Sé una Compradora Inteligente, para que identifiques de ahora en más y por el resto de tu vida, cuáles compras son, compras inteligentes según tu estilo y qué prendas o accesorios es mejor dejar pasar porque no van con vos y no son compras inteligentes. Además, el curso viene con un e-book de regalo a modo resumen del curso y aparte, dentro de ese e-book vas a poder ir haciendo tu shopping list para saber en qué prendas invertir en tus próximas compras. Te dejo también el código de descuento de lanzamiento que es de un 30%. Es un montón. Así que de verdad, espero les guste. Aguspedano.com Ahora sí, fin del espacio publicitario. Viste que era un ratito nada más. 5. Botas altas, botas bajas, bucaneras, cowboy. ¿Qué bota vamos a usar? Ninguna de esas. La bota, que se dice que es la bota otoño-invierno, es una bota plana, o sea, sin taco, que llega justo por debajo de la rodilla y negra. Es súper compra inteligente. Así se los digo. Por primera vez la moda está con nosotras. Sí, súper compra inteligente. Bueno, por primera vez no. Muchas veces está con nosotras. Pero bueno, esta me encantó. No enloquezcamos que lógicamente borcegos, botas altas, botas bajas, la bota que tengas, la vamos a seguir usando. De hecho, hay una gran variedad en cuanto a calzado. Pero, si justo tenés que renovar, si estabas por comprar justo tus nuevas botas para el próximo otoño-invierno, ¿por qué no aprovechar y comprar estas, que son la bota otoño-invierno y que encima es una bota compra inteligente? Es decir, el próximo otoño-invierno, no este que se vea en el siguiente, lo vas a poder seguir usando. 6. La sastrería sigue. Tiene un peso importante, sobre todo en la última colección cápsula que largó Versace. Pero, ninguna de las firmas se quedó atrás presentando capas, sacos, pantalones, vestidos con estructura. El textil sastre, de por sí, no se limita más a un ambiente solamente clásico, sino que, como ya venimos viendo, lo podemos combinar ahora con borcegos, con tenis, con botas cortas. Podemos llevar un blazer con una falda cortísima para lograr ese contraste entre un look casual chic con una prenda clásica. Todo depende de la creatividad y del estilo que cada una de nosotras tengamos. Pero, sastrería sí, estructura sí, pero con muchísima libertad para jugar en la moda. Siente el vestir a juego que continúa, que yo lo amo y es de mis tendencias favoritas. Puede ser en un monocromo o puede ser, por ejemplo, llevando dos piezas de tonos similares, un rojo más fuerte, un rojo más oscuro, como les dije en el video anterior. El tema es que finalmente se logre ver como una especie de uniforme o una especie de traje. Por lo que, mi recomendación es, si todavía no le diste una oportunidad a este look, a este outfit, que se ve súper bien, queda súper lindo, súper elegante, súper chic, sin hacer nada de esfuerzo, le des una oportunidad porque se va a seguir usando. Entonces, es tu momento de decir, bueno, a ver, ¿qué pantalón tengo que le pueda agregar una blusa, un suéter, un blazer del mismo tono o comprar directamente el conjunto? ¿Por qué no hacer una inversión que también es una compra inteligente? Y sacarle mucho jugo todo el otoño y invierno e incluso, si compraste, por ejemplo, un conjunto de pantalón y blazer o un conjunto de pantalón y suéter, después al pantalón, si no es un textil exclusivamente de invierno que es súper abrigado, podrías usarlo durante la primavera, no con su conjunto, sino desarmándolo con alguna otra blusa. Pero por eso digo, es una compra súper inteligente, lo vas a usar junto o separado y es una tendencia otoño-invierno. Ocho, estilo preppy que lo traíamos desde el año pasado y sigue, sobre todo de la mano de Chanel, así que todo lo que tengas de tu anterior otoño-invierno, déjalo a mano que sigue funcionando. Blazers, faldas a cuadros, vinchas, diademas, son los más de esta próxima temporada. Algo que podés agregarle si querés renovarlo un poquito y que sea muy 2020 es el vestido Baby Doll que este año viene con un lazo al mejor estilo Twiggy. A ver, si ya tenés un vestido así, cuello muy cerrado, este estilo de vestido Baby Doll, podrías agregarle tranquilamente nada más el lazo y ya ses que sea un vestido de temporada. Nueve, verde menta, un color también impensado que se los dije esta semana que pasó, nada más en Instagram, tenés que seguirme por ahí para tener los adelantos y que es un color que viene a romper un poco todos los tonos beige, los marrones, los neutros que usamos en el otoño-invierno anterior y sobre todo a darle un touch muy power y muy fuerte a los tonos que venimos trayendo esta primavera-verano que son más bien pasteles, más bien suaves, más bien naif. Entonces, te gusta el protagonismo pero quizás el plateado era demasiado, era too much, bueno, podés ir con un verde menta. De paso, algo que me gusta de estos tonos es que en otoño-invierno tendemos todas a vestirnos más de negros, de grises, de marrones pero más bien oscuros y estos tonos así fuertes vienen a darle color y vida a las calles. No es mi tono favorito el verde menta pero en un pantalón pierna amplia tiro altísimo te digo que lo veo y me gusta. 10 escotes asimétricos tanto en vestidos como en tops que siguen para el próximo otoño-invierno y digo siguen porque ya lo estuvimos usando muchísimo esta primavera-verano con toda esta tendencia esta vuelta a los noventas que tenemos. Entonces, cualquier blusa o vestido con escote asimétrico que veas que lo podés usar también en otoño-invierno déjala muy a mano. Incluso estás en este momento y encontrás un suéter, una blusa, un vestido con un corte asimétrico, un escote asimétrico o incluso un escote cut out que también se van a usar muchísimo y ya viste que te va a servir para otoño-invierno ¿por qué no? Comprarla, incorporarla a tu armario y hacer una buena compra. Quizás la conseguís a muy buen precio y tenés una blusa diferente para darle el touch de moda a tus compras inteligentes que ya las tenés en tu armario. ¿Cuál de estas 10 tendencias es tu favorita? Eslabones, flecos, choker, color plata, botas a la rodilla, sastrería, vestir a juego, el estilo preppy, el verde menta o los escotes asimétricos? Recomendación, empeza a chequear ya tu armario porque de estas 10 tendencias seguro que algunas prendas o accesorios ya las tenés y les podés dar una segunda vida. Hermosuras, espero que lo hayan pasado bien, acuérdense de leer la cajita de información, ahí les dejo mi página aguspedano.com Entren, que ya tienen el curso para chequear todos los detalles, el programa con lujo de detalles para ver de qué charlamos y si les interesa sumarse también por ahí. Espero que estén vestidas todos los días con sus prendas favoritas, acuérdense que lo importante y lo especial es su día y no esa prenda en cuestión, todos los días vestidas con sus prendas favoritas. Quiero contarles también que durante los próximos 15 días no vamos a tener video los miércoles, vamos a tener nada más los domingos porque me tomo vacaciones, finalmente lo necesitaba, de verdad. Así que, como voy a estar de vacaciones, voy a dejar videos grabados para los domingos pero tampoco tanto porque no quiero terminar estresándome un montón más. Me tomo los días libres, nada más que eso, después ya regresamos con la programación habitual. Gracias como siempre por estar ahí, acuérdense de suscribirse, las espero también en Instagram y nos vemos el próximo domingo. Les mando besazo enorme. Chao, chao. Chao.